Buenas noches, estamos listos. Vamos a esperar que se vayan incorporando más compañeros y compañeras y vamos a desarrollar el ejercicio que dejamos pendiente el día de hoy. Mientras pueden preparar su tacita de café o su bebida preferida. Bien, vamos a ver. Bien, vamos a ver. Gracias. 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 Buenas noches, ingeniero. Bastante bien. Muy bien. Gracias Jacqueline, Edwin, Jorge. ¿Qué pasó Jorge? Te quitaron las focas. Buenas noches. Hola. Vamos a dar continuidad al ejercicio que habíamos dejado planteado el día de ayer y vamos a aplicar su solución. Permítanme ordenar esto y compartir para que puedan ver la hoja de trabajo. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Buenas noches. Muy bien. Ahora logran ver mi pantalla. Sí. Muy bien. Muy bien. ¿Quién se acuerda? ¿Quién se acuerda? Veamos. ¿Quién ayuda? Pedirle de que, por favor, coloquen su cámara para un mayor control de la participación que tenemos, ¿verdad? Que no solo estén conectados. ¿Quién ayuda con la retroalimentación? ¿Quién se acuerda? Ajá. ¿Quién se acuerda con las funciones buscar, buscar h y buscar b? Buscar 1. Katherine Denise. ¿Qué podemos hablar de las funciones? La función buscar permite buscar un valor, ya sea el número de texto en una matriz. Muy bien. ¿Y cuál era la limitante que teníamos con esa función? ¿Cuál era la limitante de la función buscar? Que tenía que estar ordenado la, digamos, la columna donde vamos a buscar, ya sea descendente, ascendente o ascendente, descendente. La serie de datos, muy bien, Rubén, tendría que estar ordenada según, como dice, de forma ascendente o ascendente. ¿Qué sucedía con la función buscar v o buscar b? ¿Miguel? ¿Qué sucedía con la función b? La función buscar v, digamos que la limitante que tiene es que el dato a buscar tiene que estar a la izquierda. ¿A la izquierda o a la derecha, Rubén? A la derecha. A la derecha, ¿verdad? Ajá. Y permite solo hacer búsquedas a nivel de columna. Correcto. El dato les va a dar cuando encuentre una respuesta a nivel de columna, ¿verdad? Ajá. Y con la función buscar h, Paula, ¿qué teníamos delimitante o qué significa la función buscar h? ¿Qué aplicación tiene? Que esta función busca en una columna especificada. ¿En una columna o en una fila, Paula? En una fila, perdón. En una fila. En una fila, muy bien. Gracias. Bueno, al final las tres ecuaciones, las tres funciones hacen la aplicación de buscar y encontrar un valor según el criterio que le estemos proporcionando. La función buscar, eh, la limitante que tiene es de que maneja, eh, tiene que estar ordenados los datos y, ah, maneja rango. Si ustedes se recuerdan, eh, maneja un rango a donde va a ir a buscar y maneja el rango a donde va a ir a encontrar la información. En el caso de buscar v y buscar h, eh, la información a donde la va a ir a encontrar depende de la cantidad de columnas que hayamos definido en el rango y le especificamos qué columna específicamente va a ir a buscar ese dato. Eh, para el caso de buscar v, busca de una manera, eh, digámoslo así, vertical y da la respuesta que va encontrando a su derecha del dato principal. Y la buscar h busca a nivel de, eh, vertical y la respuesta la va dando hacia abajo de donde se encuentra el dato que estamos o el criterio que estamos tratando de seleccionar. Entonces, acá planteamos un ejercicio. Vean, este, esta parte de acá, como les explicaba, es el formulario. Bueno, lo que se encuentra en amarillo es lo que yo voy a digitar y acá aparece una descripción, un precio unitario y las ventas grabadas, pero nada más es para poder, eh, corroborar que el código que yo estoy digitando esté tirando la descripción correcta que yo necesito. Eh, y acá tenemos el, como el, la proforma del formato, voy a, voy a cambiar de color de este, voy a cambiar a, a este color, le voy a poner, a esta celda le voy a poner otro color porque aquí va a ir anidado un dato. Y, este, va a encontrar una, eh, lo vamos a anidar a esta parte de acá. Entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vean, nos dice en el capo, tipo de documento, o sea, en esta parte de acá, utilice una función si anidada, de manera de que si usted digita cero acá, le aparezca en blanco. Si digita uno, que diga, eh, factura, y si digita, eh, dos, que aparezca como crédito, comprobante de crédito fiscal. Posteriormente a eso, ustedes digitan, o tú digitas, la cantidad y el código del producto, y al digitar esos datos, me tienen que brindar lo que es la descripción, el precio unitario y las ventas grabadas. Si en este caso, me va a digitar la descripción, ¿cuál va a ser el criterio principal? ¿La cantidad o el código de S-400? ¿Qué, qué dato me va a dar esta información? ¿El código de S-400 o la cantidad? El código. El código de S-400, ¿verdad? Entonces, en función de este código, yo voy a obtener la descripción, voy a obtener su precio unitario, o sea, voy a ir a buscarlos a esta base de datos que está acá, acá está el código de S-400, me tiene que dictar este dato de acá, y me tiene que dictar este, este precio unitario que tenemos aquí. La venta grabada, ¿cómo la voy a obtener? ¿Con qué fórmula lo voy a obtener o con qué razonamiento lógico lo voy a determinar? ¿Cómo voy a determinar la venta grabada? Ajá, ¿quién me ayuda? ¿Quién tiene una idea de cómo vamos a determinar la venta grabada? Multiplicando el precio unitario por la cantidad de unidades compradas. Digamos que, gracias, voy a multiplicar esta celda de acá por la cantidad, y posteriormente la voy a transponer o la voy a correr para poder encontrar las diferentes códigos o cantidades que yo voy a determinar. Una vez yo logre codificar acá la información, yo tengo que trasladar toda esta información a la factura. Por eso, vean, en este caso coincide la cantidad con el código, es decir, esta información que se digita acá es exactamente igual, pero para no estar, o sea, yo tengo que, digitando acá, me tienen que llenar toda la factura. El primer dato que yo voy a llenar es esta parte de acá. Aquí se va a colocar el tipo de documento que estoy generando, si es una factura o es un comprobante de crédito fiscal. Si acá, en esta columna, en estas celdas combinadas que tengo aquí, me aparece la palabra factura, en el valor del IVA no va a calcular nada, sino que sencillamente va a ser las, vamos a hacer la sumatoria acá, y el monto total va a ser igual al monto, a la venta grabada, en la acumulada de todos sus códigos. Si acá aparece comprobante de crédito fiscal, va a ser una sumatoria de todos los códigos y me va a determinar IVA, y en la venta va a ser el total de las ventas de todos los códigos más el IVA, o sea, me va a generar esta parte de acá. Y por acá yo tengo que colocarle una fórmula o una ecuación que me determine la cantidad de artículos que yo estoy vendiendo. Si yo solo vendí uno, que aquí diga uno. Si vendí cinco, que diga cinco. Y si vendí los diez, pues que diga diez. En este caso, solo tenemos como un máximo de diez artículos, ¿verdad? Pero cuando uno diseña un formulario, o en este caso un formato como eso, uno se imagina los posibles ítems que yo puedo recibir. Por ejemplo, yo en su momento hicimos un reporte de manera que nos generaba la información de lo que estábamos recepcionando cuando se hacía el proceso de compras. Y teníamos claro que aproximadamente lo más que llegábamos a recibir con exageración, lo más eran entre veinticinco a treinta códigos. Entonces, cuando se hizo el formulario y se diseñó el formato, se le hizo un máximo de cincuenta celdas, y la andábamos usando el promedio de diez a veinticinco códigos. El resto se ocultaba y así imprimía el formato en una hoja de cartas. Entonces, vamos a trabajar esta parte. Les voy a dar veinte minutos para que lo trabajen de manera grupal y después lo resolvemos. Vamos a sumar la cantidad de productos o la cantidad de líneas que hemos llenado. Por ejemplo, en una línea pueden ir cien, en otras diez van a ser ciento diez artículos, o una u otra línea, dos artículos. Es una excelente pregunta, Jorge. Aquí vamos a determinar la cantidad de artículos que yo vendí, no la cantidad de cada artículo, no la sumatoria de cada artículo. O sea, si tú tenés uva, manzana, fresa y melocotón, ¿cuántos artículos estás vendiendo? Cuatro. Cuatro, entonces eso es lo que yo quiero que determines acá. Ah, ok. Esa es la pregunta. ¿Cuánto has vendido? Yo vendí cinco de uva, cinco de manzana, cinco de melocotón y cinco de cereza. Entonces, la suma de eso me hacen veinte. No, sino la cantidad de artículos. Está bien esa pregunta porque se vuelve bastante ambigua, ¿verdad? Ok, si yo quisiera trasladar, digámonos acá, yo aplico la función anidar, anidar, si anidado, si yo aplico uno, digamos, acá me tendría que aparecer factura, o si yo aplico dos, acá me tendría que aparecer comprobante de crédito fiscal. Digamos que ya tengo la fórmula y automáticamente me hace. Quedamos que solo lo que está en amarillo es donde yo puedo digitar. ¿Cómo hago para trasladar este dato a este lado de la factura? A este lado de acá. ¿Cómo hago? Con buscar. ¿Con buscar? Pero la verdad es que lo que yo dijiste aquí, ya de una sola vez me voy apareciendo acá. No volver a digitar otro dato acá. ¿Cómo hago yo para trasladar esta información de aquí hasta acá? ¿Quién tiene una idea? Hay una opción sin fórmula. Solo hacer la referencia a la celda. ¿Cómo harías? Solo hacer la referencia a la celda, por ejemplo, igual a la hoja. ¿A la celda? Igual a la hoja de ejercicio función buscar y le doy a la celda de... Absoluta. No. ¿Por qué me da error? ¿Será por el tipo de formato que tiene la celda? No, tampoco. Vean, ahorita solo le doy volumen a esto. Si ustedes notan, para que me quepa el... Por eso que a veces eviten mucho, eviten mucho, 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 mucho estar combinando celdas. Al menos que ya sea el reporte donde la van a ir a colocar. Pero donde tienen la base de datos y donde tienen la fórmula, eviten estar creando celdas combinadas. Aquí yo he combinado la celda D y la celda... Perdón, la columna D con la columna E, ¿verdad? Entonces, cuando yo lo he trasladado para acá, ve lo que hace. Me está diciendo que la hoja ejercicio punto buscar está tomando el dato de la D-19 a la E-19. Entonces, en la D-19 está el dato comprobante de crédito fiscal, pero aquí no hay nada. Solo se ha unido para efectos de que quepa la palabra. Entonces, yo vengo y le quito la función, la columna E-19 y ya me tira correctamente la palabra. ¿Me he explicado con eso? Sí. Muy bien. Entonces, aquí lo que viene es lo que les digo. Bueno, apareciendo esta palabra de acá, comprobante de crédito fiscal, y aquí están los datos, miren. Aquí están los datos. Para que no digiten esto, sino que lo aniden o lo concatenen con esto. ¿Se acuerdan? Tener un valor flotante o un valor absoluto en el momento de hacer la ecuación, ¿verdad? Entonces, si acá aparece esta letra o aparece este enunciado, aquí ya tendría que calcularme el valor del libro. Sí, es como una pista para que lo vayan resolviendo. Entonces, ¿ha quedado claro las indicaciones para desarrollar el ejercicio? ¿Los demás, el resto del equipo? Sí, no, el resto del equipo. ¿Ha quedado claro? Sí, aunque sea la cabecita, aunque sea con el dedo así, el dedo así como le hacía el chavo, ¿verdad? Ya que el micrófono, creo que lo tienen alquilado o no han pagado la mensualidad porque no quieren romper el hielo. ¿Sí o no? Ok, ahí viene la cabecita Marisol, la está moviendo ya mi letra y ya que le empezó a hablar. Ahora bien, entonces, los voy a mandar a la sala de grupos, les voy a dar 20 minutos, o sea que a las nueve y media se regresan y tratamos de resolverlo. Para que le vayan dando a aceptar al momento que llegue la invitación. Nuevamente, la instrucción es cuando estén en la sala que un compañero o compañera comparta la hoja y lo van desarrollando. Ya pueden comenzar a reunirse, por favor. Gracias. 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 ¿Quién va a compartir la pantalla? ¿Quién va a compartir la pantalla? ¿Quién va a compartir la pantalla? Sí, ya, solo que tengo que abrir en la compu porque estoy desde el celular, pero ya voy a entrar. Muy bien. Bueno, cualquier cosa, voy a dar una ronda por los otros grupos. Hola, hola, ¿cómo vamos? ¿Todo bien, Inge? ¿Todo bien? Sí. ¿Se ha comenzado a trabajar? Se ha comenzado a trabajar, sí. Bueno, cualquier cosa, estoy a la orden. Gracias. Bueno, este es el que vamos a... ¿A esto? ¿Lo tengo que tomar de acá? ¿Es de ahí? Sí, tendría que ser el primero. Código simple. Lea los encabezados del formulario. De ahí, cabal, lea los encabezados. Dice código AS400, ¿verdad? Entonces, vamos a ir a buscar el código. Vamos a iniciar desde el código AS400, el código simple, como decía por ahí Guadalupe. Buenas noches, ¿cómo vamos? Tenemos problemas para compartir, Ingeniero. ¿Qué le sucede? El problema es que mi internet está muy lento. Entonces, no he podido compartir ahorita ni encender la cámara. ¿Y alguien más? A mí se me traba bastante. Es que realmente está bien mala la señal. Pero ahorita estoy intentando. Ya me moví del lugar. Tal vez eso era. Muy bien. Traten de ver cómo se aumenta, si no me confirman. Sí, Ingeniero. Gracias. Gracias. La columna. Hola. ¿Cómo vamos por acá? Aquí viene. Estamos resolviéndolo, pero sin compartir pantalla. Deberían de compartir pantalla para que sea más interactiva la respuesta. Es que ambos somos desde el celular, entonces no se nos dificulta. Ah, ok. Entonces, veamos cómo estamos resolviendo por ahí. Sí. Ahorita estamos determinando la fórmula buscar V para que nos arrastre la descripción. Ah, muy bien. Estamos determinando la matriz de búsqueda que sería la hojita donde están los códigos. Ahí vamos a colocar el rango. Por ahí vamos ahorita. Muy bien. Qué sería. ¿Qué sería? Dice relación entre un joven y un joven y un joven. En la columna de descripción tenés que buscar, hacer un buscar V. ¿Aquí? Espérame, que no. Ay, señor. ¿Qué? Hay que estar con las manos, enfocando la cámara. Ahí, ahí sí tengo una referencia de buscar V. ¿Dónde dice descripción? Ubicate en la columna de descripción. La L creo que es. No la miro bien. Pues yo lo comí, gracias. Ya está. Vamos a ver. Ay, aquí falta una coma. Para separar el indicador. Ahí está. ¿Querés? Creería yo que sí. Pues todavía no. Está mal digitado el código, este yágeno. ¿Dónde lo copiaste? Lo copié de la primera, de aquí, directamente. ¿Pero fue copiado, copiar, pegar? Sí, copiar, pegar. Cero, cero, treinta y ocho, cero, cero, uno. Tres, cero, ¿verdad? Sí. No, pero eso lo tenés que hacer, esa fórmula que estás haciendo, lo tenés que hacer en el ejercicio, en la siguiente hoja, no ahí. O sea, ahí es como el reporte. Para ejercicios, ahí es el formulario. Ese es el formulario. Si querés, digitar cero, cero, treinta y seis, ahí. Guión. Cero, cero, uno. Bueno, ahora abrí, este, la función fx. No, abrí la de este, pero quítale el igual, porque si no, te va a dar error. Bueno. Dale, buscar B o consultar B, no sé cómo está tu computadora. Buscar B aparece. Ok, abríla. Entonces, dale valor buscado a la celda esa. Esa, E22, perdón. Luego, andate a la matriz. Te va a ejemplo ahí, dale clic de ahí, hasta, hasta precio, la puedes dejar ahí, pero en su momento se hace hasta el final, por si cualquier cosa, tú necesitas el dato de lo que necesitas, andate hasta el final, hasta donde dice Bulto Cortarín. Ok, dale, bueno, yo solo le he dado, dale F4. Hay que darle F4 para que cuando lo, lo barras hacia abajo, no te vayan corriendo las, 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 las filas, ¿verdad? Sí. Ahora bien, andate, andate, bueno, andate con el, con el, con la barra para ver cuántas columnas has tomado. Creo que son ocho, si no me equivoco. Ocho. Ocho. Entonces, en todo caso, tú tienes que seguir la respuesta de la columna 4. Ponle cero ahí, abajo, ahí, como, como si no, es falso, ajá. Dale, aceptar. Vaya, ¿por qué te da ese error? ¿Por qué lo da, perdón? No sé, yo la, veo bien la fórmula, no sé qué pasa. Date, andate al dato de, el código S400. Dale click ahí. Acá. Transformar en un número. Ahí está. Ahí está. y ya está como el número ¿siempre te da error? sí, siempre me da error y ya aparece como el número revisemos E22, dame la fórmula Ahorita E22 D26 acá 104 la columna 4 0 vamos a ver creo que la columna está mal creo ¿por qué? no, está bien sí, porque tomé de acá 1, 2, 3, 4 ¿subí? ¿subí? ¿no tomaste los números? por ejemplo, 1, 2, 3, 4, 5, 6 no vaya, copiar el primer copiar de la columna D el código de la columna D porque ese ese creo que el código está mal ese no, dale copiar y le das clic derecho copiar 1, 2, 3 porque ahí lo borraste ya la información dale copiar dale clic derecho dale 1, 2, 3, ahí ahí está ahí está como que el código no está en el no, no estaba en esa base no estamos tomando el código de la par en el perno vaya, ahí ya resolvieron esa parte ¿no? ahora hace una cosa dale clic en la descripción ahí y a donde dice 22 un signo de dólar solo a la izquierda de la E ahí corre va dale enter ahora barré esa fórmula que tenés arriba ajá es unitario nada más vale, dale enter voy a tirar siempre la descripción anda ve qué columna ya te voy a decir qué columna es la columna del precio unitario es la columna 5 en vez de 4 ponele 5 dale voy a hacer más pequeña la celda y determinar la venta grabada a ese precio unitario ponele ponele una cantidad acá aleatoria ponele 4 bueno, 7 y ponele el símbolo de dólar al precio unitario igual que la venta grabada al precio unitario no, dale control Z y que tú regresa la va a regresar ah ahí está ahí está bueno andate al precio unitario pero aquí me aparece la fórmula arriba solo dale click nada más solo dale click no, dale click ahí ajá va y ponele símbolo de dólar allá en el tipo de datos ahí está ajá vaya ahora subraya todo y lo bajas no, hubiera subrayado todo hubiera subrayado sin soltar desde el 7 al 7 ponele voy a quitarle el símbolo de dólar porque 7 es cantidad no, no vaya, escúchame dale click y subraya desde el 7 hasta la venta grabada o sea como que seleccionando toda esa selva vale, hoy sí no, no, no dale es que no no se trata de arrastrar se trata de seleccionar dale control dale shift y con la derecha ah, acá va así hoy sí arrastrarlo hacia abajo ajá vaya, ahí solo quiero que que denoten algo este es el formulario tú te has fijado cuando te dicen por ejemplo mire, llene la declaración de renta tú vas metiendo unos datos en un formulario y al final después te le dices está ok con los datos le das ok y te manda una imagen del reporte de cómo te ha quedado la digitación de los datos entonces esto es esto este es el formulario lo único que te está diciendo es que el color amarillo es donde vas a digitar la información y el resto te lo va a hacer con fórmula ¿por qué aparece ahí? para que tú estés claro que si en realidad digitaste el código treinta y pico y en realidad es la descripción y el precio que tú necesitas y en realidad es el monto que vas a facturar en este caso uno punto diez por siete son siete setenta ¿me explico? todo esto tú ya lo puedes trasladar hacia la factura ¿cómo lo vas a hacer? andate a la factura borra eso vaya entonces dale ahí aquí aquí esto es los reportes más que todos solo se deben de hacer de consulta no se pueden modificar si tú quieres modificar algo te tienes que ir al formulario ¿cómo lo vamos a hacer? apretar la tecla ¿tú usas una computadora en el clínico de celular? ah de una computadora dale control y con el scroll lo aumentas lo reducís vaya dale signo igual ahí andate a la otra baja y dale click en el primer dato donde está siete dale enter vaya ahora lo mismo hoy sí va a hacer lo que estabas haciendo al inicio dale click en siete y lo vamos a arrastrar lo arrastras todo hacia la derecha bueno para abajo y después a la derecha o como querrás vean lo que está haciendo está trasladando los datos del formulario la hoja de reporte entonces por eso es importante que en el formulario tú valides que estés digitando bien información porque aquí solo te va a quedar a nivel de consulta cuando ya veamos cómo bloquear las celdas ahí te vas a dar cuenta que nadie lo va a poder tocar porque a veces la gente cuando quiere corregir algo te lo corrige en el formulario y cuando vienen a cuando te lo corrigen en el reporte y cuando quieren volver a esa otra factura te dicen no, ya no funciona la fórmula ah, porque usted ya me modificó el reporte que solo es a nivel de consumo ¿sumen? ¿subir? no, bueno ya tenés ahí el comprobante de crédito fiscal entonces ahora échense el arte dale para abajo para en la casilla del IVA que si en dado caso es crédito fiscal que lo multiplique por el 13% y si en dado caso es factura que lo deje a cero ¿estamos bien ahí, verdad? sí bueno, voy a ir a orientar al resto del equipo ok, gracias ok, gracias bueno, acá sí solamente con la función sí creo que lo logramos hacerlo sí hola, hola 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 ingeniero ¿lobraron avanzar? sí, un poco pero es que no están problemas porque no pudimos ninguno conectarnos para compartir pantalla entonces compañera estaba haciéndolo con con la cámara el teléfono ¿y qué pasó con el compañero? ¿se salió? creo que le llamaron y no sé qué le pasó usted está en el grupo el grupo 3, ¿verdad? pero aquí se los agregué otra vez ¿y cómo van? ¿ya lograron ya lograron resolver? estábamos en esa función pero no sé por qué nos da error ahorita está la compañera ahí ¿a dónde le da error? bueno, bueno vamos a voy a llevar el problema hola, hola ¿cómo vamos? mal ¿pero ya la encontraron o no? ponemos la fórmula y no le tira no tira nada en la descripción no sé cuál es el error vaya, andate al ejemplo donde dice la base de datos bueno, bueno ya regresé dale a la izquierda estamos donde estamos ya a la sala donde estoy ¿se quiere tener datos? le doy copiar a la fila espérame espérame dale click a la celda de 26 dale click dale control C control C ahora andate ahí dale click derecho dale uno de tres vaya uno de tres vale la fórmula 12 12 12 12 12 12 12 ¿dónde? ahí está bien ajá no, andate de donde está ¿a dónde? no lo he escuchado vaya andate al formulario ejercicio función buscar ok borra la fórmula abrí el 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 cuadro de ayuda dándole click en Fx arriba a la izquierda no, quítale el igual ¿cuál? quítale ¿qué buco? sí, error vaya vaya es que ha digitado igual no se sabe digitar igual cuando tú abrís la función Fx ok hoy se abribe vaya hoy sí buscar la función buscar B o o consultar B no sé bien lenta se pone la internet ¿verdad? sí buscar buscar o ver ajá dale a aceptar vamos a darle click al valor que tiene ya digitado IVA que es la E22 si no me equivoco o 22 no solo dale click solo posiciones sobre la celda o ponga E22 dirección ok vaya ahora andate a matriz seleccionar solo seleccionar hasta la derecha dale hasta la derecha hasta la K hasta la K correcto hasta la K ok dale F4 F4 y ponle diez mil ok indicador de colonas dale cuatro cero ok dale ento o aceptar ok hoy sí ¿verdad? sí dale ahí donde dice E22 ponele un símbolo un símbolo de dólar a la izquierda dale enter ok ahora en esa dale arriba dale quinta arriba ahí correcto ahora movela o sea correla hacia la derecha agarrando el puntito verde que está ahí dale la derecha no 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 a la derecha a la derecha ah perdón para acá vaya hasta ahí hasta ahí dale vaya dale dale enter no ahí me pasé creo que el press vaya es que es por eso hacerlo solo jale jale la tal marisol o maría marisol la cosa que te dejo de seleccionar dale estoy aquí me voy a estar a la derecha viene una presión porque se le trabó si se le trabó vaya dale a la derecha solo corre al precio ahí hasta el precio dale enter o dale dale click en otras empresas ahí en vez de cuatro ponele cinco en la columna te fijaste ahí y cabal aquí vale dale cinco ajá vaya dale enter ok ya te puso porque te porque solo cambiamos el cinco porque como ya dejaste fija la columna veintidós ya no es necesario estarle cambiando el código o sea donde está buscando el mismo código ¿verdad? y solo le pones cinco porque te da el resultado que está en la cinco ahora sí o seleccionó la celda desde la de veintidós ¿cómo van a terminar la venta grabada? andate a venta grabada dale click en venta grabada dale igual la cantidad en el precio unitario vaya dale enter agranda un poquito la celda porque por eso ahí está vaya ahí solo acuérdate que el precio unitario hay que ponerle tipo tipo de dólar ¿verdad? la brochita aquí arriba o eso ¿qué vas a hacer? ok bueno ahora sí dale click en la de veintidós en el código ahí y subrayalos sin o sea seleccionarlo no arrastrar no arrastrar seleccionar la fila completa donde dice venta grabada no arrastrar Marisol ¿usted se me explico? no 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 lo comprendo veintidós veintidós pero solo seleccionar dale shift y con la flechita te mueves a la derecha mantenga la tecla presionada la tecla shift vaya hoy sí no hasta la venta grabada vuelvo a hacer hoy sí de un poquito verde ajálalo todo hacia abajo ok ok eso vamos a regresar ahorita porque ya es tiempo de casi acabar y ya vamos a ver cómo solucionamos ok de acuerdo gracias gracias mucho gusto gracias hola hola ¿lo van a resolver? ¿quién resolvió completo? ¿el grupo de Jacqueline Paola ¿lo van a resolver completo? sí ingeniero logramos terminar bien ¿quién más logró resolver? bueno por cuestiones de tiempo vamos a mostrar ¿qué hace? me sacó me sacó bueno vamos a ver ahorita ¿está bien Jorge? bueno entonces veamos esto si ustedes notan esta parte de aquí es el formulario cada vez que nosotros tengamos que corregir algo digamos que mire la palabra no se no se no se no se escribe completa o el precio no es el correcto vamos a ir a corregir al formulario si el formulario tiene un mal precio vamos a ir a corregir la base de datos pero esta factura es el reporte y solamente es una parte de de vista ya vamos a ver que en su momento por ejemplo yo le doy datos le doy validación de datos le doy longitud de datos y le pongo que sea igual a cero y con eso estoy bloqueando la celda si yo escribo algo me dice que ya no puede escribir ¿por qué? porque el reporte como les digo a veces la gente está digitando los formularios y cuando quiere corregir algo lo corrige aquí cuando vuelven a hacer el siguiente reporte ya no le funciona porque borraron la fórmula o le cambiaron el formato a esa parte entonces aquí estamos trabajando con el formulario ¿por qué le aparece color amarillo? porque ustedes acá van a digitar y aquí está la información que ustedes necesitan para corroborar por ejemplo aquí tengo porque estoy de tiempo les voy a hacer rapidito la solución yo aquí tengo que me está pidiendo que evalúe que según el código que voy a digitar así me dé un valor entonces pongo cero pongo uno me da factura y pongo dos me da comprobante fiscal como en la sintaxis dice mire si C19 es igual a cero que deje el espacio en blanco o sea ¿cómo? con comillas si C19 es igual a uno que déjele que me escriba la palabra comprobante de crédito fiscal pero como yo lo hago este digámoslo así es una combinación de absoluta relativo voy a cuando cuando hago la sintaxis voy a ir a buscar el dato a la hoja donde yo tengo digitado todos los datos que me van dando información entonces le doy clic acá y ya me deja la información como como les decía es absoluta pero a la vez me lo deja como flotante o relativo porque si yo les quiero que me dé la palabra ya no es digitándolo aquí ya me cambia la información acá y si no pues que me dé que me dé la de la hoja datos que me dé la celda C6 y me va a dar la palabra o la frase comprobante de crédito fiscal se comprende esta fórmula de aquí si muy bien entonces como esta información yo la tengo que trasladar a la factura yo vengo y sencillamente hago una animación ¿verdad? factura como ya lo hemos visto al principio le doy igual y le doy clic acá y toda la información que se traslade acá pues va a venir a aparecer aquí ¿cómo aplico yo la función buscar B? sencillamente me voy aquí alguno les daba les daba les daba error eh digámoslo así eh hago hago esta hago esta aplicación pero aquí me está dando error porque yo no he digitado ningún código entonces puede poner una función si error podemos ocupar la función si error correcto pero si yo no sencillamente para probarla si ya me está dando que le vuelvo y repito yo digito solo las partes que están amarillas pero esto me va a permitir a mí que yo pueda ir corroborando la información que voy digitando hay gente que maneja a la memoria en la descripción del código o ya sabe que en este caso entonces a lo que voy yo es si ustedes notan aquí ya le puse el símbolo el símbolo de dólar a la letra E y este me está diciendo que siempre va a tomar como referencia esta columna solamente lo barro a la derecha y le cambio en vez del 4 le pongo el 5 y ya me está diciendo que en vez de ir a que va a ir a buscar el va a ir a buscar el código que aparece acá pero en vez de arrojarme el dato de la columna 4 de este rango me va a arrojar el dato de la columna 5 lo transformo a dólar porque es un precio ¿verdad? y aquí me tiene que estar dando la multiplicación de la cantidad con el precio ya tengo yo la información de la venta grabada para este código ¿se comprende? ¿se me ha explicado? muy bien entonces yo solamente lo barro como decía ¿cómo le quito yo ese error? vean lo que voy a hacer es si error en este caso punticoma le doy comillas y le doy cierro en paréntesis y lo que me está diciendo es de que si no encuentra nada o sea si esta celda está en blanco no va a tirar nada acá o si encuentra un error no va a tirar nada acá entonces se la transpongo al de arriba y se la transpongo al de la de abajo ahora bien en este caso el si error va a ser no comillas sino que va a ser ¿vean? va a ser cero ¿sí? ¿por qué? porque este es un dato numérico y si yo lo pongo como en blanco me va a dar error cuando yo quiera hacer una sumatoria una multiplicación lo transpongo aquí para abajo y lo transpongo por arriba me voy a la factura ¿cómo me puedo atrasar a esto? sencillamente le doy igual y me da este dato de acá entonces lo arrastro hacia la derecha me aseguro de que este tenga símbolo de dólar sí lo arrastro y lo corro hacia abajo ya me está diciendo que está agarrando los valores que están acá pero vean aquí se mira un poquito feito que aparezcan estos ceros ¿verdad? entonces ¿cómo lo quitamos? aquí puedo ocupar la función si error me doy click acá y me dice igual comillas y me tiene que quitar estos ceros si si error ejercicio igual cero veamos solo déjenme ver cómo está codificado acá o lo puedo hacer con esta función si lo hago con esta con esta si anidado vean ¿qué le estoy explicando? si la función digámoslo así que la función ejercicios o sea la hoja ¿verdad? ejercicio función buscar D24 o sea este D24 en este caso le voy a poner D22 D22 es mayor que cero ¿sí? mayor que cero esta parte de acá D22 que del valor de D22 y si no encuentran o sea si no es mayor que cero que deje la ocasión en blanco no sé si me explico con esta función de acá me está diciendo que en esta hoja que se llama ejercicio función buscar la celda D22 esta que está acá D22 si es mayor si es mayor que cero que me dé el mismo dato que está en la celda D22 sino que me lo deje en blanco ¿cómo? lo expreso eso con doble comilla ¿se comprende esa parte? sí al barrearlo me da esta información de aquí ¿verdad? entonces por cuestiones de tiempo vamos a llegar hasta acá para que no vayamos corriendo y le quede un poco claro y tal vez el día lunes vemos el ejercicio que quería Jorge y vamos a resolver la parte del IVA y vamos a resolver para que desaparezcan estos ceros de acá y este podamos terminar de hacer la factura ¿preguntas hasta acá? ¿comentarios? más o menos he tenido la idea yo porque en el trabajo lo había practicado así más o menos en la primera lo había puesto sí, error no, sí sí, es que también se puede con sí, error pero este déjenme revisarlo porque tal vez por la carrera no me está dando el dato yo lo voy a probar con sí, error ¿alguien más? ¿alguna pregunta más? ¿el resto del equipo? yo estuve trabajando a fondo con dos equipos y creo que avanzaron mucho y lograron resolver como les digo el día lunes vamos a revisar el final de revisar este ejercicio y vamos a ver la parte del ejercicio de Jorge o en todo caso avanzar con la parte del índice les pido el favor de que acaben la sección dos el día de hoy o más tardar el viernes para que cuando INSAFOR haga el chequeo o la revisión o la supervisión estén al cien por ciento con el módulo dos o la sección dos bueno eso ha sido todo por el día de ahora les agradezco siempre nuevamente la participación y la y el involucramiento y pues nos esperamos ver el día lunes a la misma hora gracias feliz noche feliz noche feliz noche feliz noche buenas noches gracias 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 Gracias.